Hola, mi nombre es Lilian Raúl de Loyven. Soy de la comunidad indígena Yalvezanga-Entlet. Tengo 29 años y actualmente trabajo en el sanatorio Yalvezanga. Tengo mi familia, tengo un hijo y ahora actualmente está en la escuela primaria. Yo crecí en una familia con padre de la etnia Entlet y mi mamá de la etnia Neoclet. Toda la vida yo vivía acá en Yalvezanga. Crecí en Yalvezanga, estudié en la escuela primaria y en el colegio de Yalvezanga. Mi infancia fue, me acuerdo, así que fue muy feliz. Y mi mamá mencionó una vez que yo al principio hablé muy bien Entlet y después cuando crecí 6, 7 años me olvidé totalmente el idioma y empecé a hablar solamente en Yalvezanga. En la época del colegio, ahí volví a aprender a hablar Entlet con mis amigas. Todos mis años de escuela y colegio pasé en Yalvezanga y en tercer año ya estaba pensando estudiar enfermería y mi papá vio una posibilidad de cómo yo podría seguir estudiando, ¿verdad? Y nos fuimos a Asunción un diciembre y averiguamos en Asunción y en ese momento había así un pasacalje que decía inscripciones abiertas en frente del Hospital Bautista. Y nos fuimos en la oficina y me inscribí para enfermería. Hice dos años en el bautista y después mi padre no pudo más solventar los gastos y tuve que volver a Yalvezanga. En el momento del segundo año hice mis papeles para postularme para una beca a un curso de liderazgo en Estados Unidos y después en diciembre me dijeron que fui elegida para el viaje y entonces viajé a los Estados Unidos con otras 5 personas de otras etnias diferentes y juntos representamos Paraguay. Para el tercer año ya no pude volver a Asunción. Después vine a Yalvezanga, después me casé, tuve mi hijo y siempre tuve ese deseo de hablar a la gente o de ayudar a la gente. Y en una ocasión el Dr. Dick me llamó para hacer una traducción de charlas por parte del sanatorio y le dije que sí que podría hacer ese trabajo y después para grabar en la radio. Y ese trabajo hice 5 años. Fue una motivación importante porque fueron charlas de la salud y mi papá siempre me animó para seguir estudiando y al final en el 2018 me inscribí para seguir Tecnicatura en Enfermería en Yalvezanga. Y empecé a estudiar otra vez Enfermería y esta vez sí terminé. En el 2019 me gradué como técnica en Enfermería y después me fui al sanatorio para preguntar si había lugar y en diciembre del 2019 ya empecé a trabajar en el sanatorio de Yalvezanga. Siempre hay situaciones difíciles, siempre hay personas que no les gusta que una persona avance digamos y siempre quieren decir algo o desanimarte o hacer algo que te haga daño. Pero tengo la bendición de que mis padres siempre fueron mi motor de seguir adelante, mi familia y con los buenos consejos de ellos logré terminar mi estudio. Y en el 2018 terminando el segundo semestre mi papá falleció a finales del 2017 en diciembre. Le detectaron cáncer y con esa enfermedad duró 9 meses y en el 21 de septiembre falleció una mañana. Esa fue una situación demasiado difícil para mí, por suerte digo yo, ¿verdad? que antes de que él fallezca yo hable personalmente con él, le pregunté que yo voy a hacer si no estás y me dijo, puedes llorar todo lo que quieras pero tienes que seguir estudiando. Él me dice que está bien que tome mi tiempo, ¿verdad?, de luto y que eso pasará porque Dios lo quiere decir, ¿verdad? Yo hice lo que él dijo, seguí estudiando hasta poder terminar enfermería. Y después actualmente trabajo en el sanatorio, ya dos años me siento muy bien porque siempre fue mi deseo de poder ayudar a la gente, a las personas y aportar un granito para ellos y también para que puedan tener una relación con Dios. Creo que una situación muy difícil para nosotros fue porque guardamos esa información solo para nosotros porque mi padre así lo quiso. Cuando él falleció, todos se sorprendieron y dijeron muchas cosas que realmente no eran ciertas, digamos. Y después mi mamá y yo y con mi marido y todos mis, mi familia con la que vivo tuvimos que ser fuertes. Nuestros parientes se enojaron con nosotros. Hasta ahora nadie nos visita, unas que otras personas nos visitan, pero creo que está bien también eso, ¿verdad? La sociedad marca mucho a una mujer que está viuda, digamos. Las personas hablaron mucho de mi mamá, dijeron muchas cosas y siempre le dije a ella que mientras que no sea verdad, ¿para qué vamos a enojarnos, verdad? Admiro mucho a ella porque hasta ahora yo le veo así muy fuerte a pesar de todas esas cosas que estábamos pasando en ese momento y también había así tipo un rechazo de la gente hacia ella después del fallecimiento de mi padre. Pero estamos más fuertes que nunca, más unidos para levantar otra vez la familia a pesar de ese golpe que nos dejó o ese vacío que nos dejó nuestro padre. Yo siempre comparto la idea de que una persona que realmente lucha va a lograr lo que quiere, lo que Dios pone en su corazón, a pesar de que siempre haya situaciones o circunstancias difíciles. Cuando uno realmente quiere lograr algo, lo logra y nunca olvidar que Dios es el que pone ese deseo en nosotros como para lograrlo y hacer honra en su nombre. Voy a hablar primero de mi mamá y después voy a hablar de mi mamá. ahora voy a hablar en el tema en el tema de la salud de los miembros en el tema de los miembros y en el tema de los miembros y en el tema de los miembros